Caster Estudio Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro segundo bloque de nuestro programa El Caster Show, nuestro programa matutino que se transmite a través de la 91.5 Nature FM y ahora a través de muchas plataformas en streaming Recuerda que puedes encontrarnos en TikTok, YouTube, Facebook, Twitch, próximamente Instagram y X Así que usted puede vernos, escucharnos y sobre todo enterarse de todas las noticias con nosotros Y también puede llamar en vivo al 809-242-4000 que es el nexo para que escuchemos su voz y sobre todo comunicarnos con ustedes Entonces estamos discutiendo antes de salir de la pausa comercial una información sobre el señor Carlos Lee Ballesteros quien ha sido designado como nuevo director de migración especialmente con ese tema tan candente que está en la República Dominicana ¿Cómo es este? Sí, él tuvo una... Él fue nombrado... Fue este domingo que pasó Claro Ok, él salió después a dar unas palabras y diciendo de todo lo que iba a hacer pero yo quiero que tú oigas el audio para poner a la gente en contexto de lo que él salió y dijo Vamos a poner el audio de un momento Ay no, esa no es... No se me fue esa... Vamos a poner el audio de él Con las declaraciones de Fernando Lee Ballesteros Con los camiones de migración parados en monte Haciendo transacciones con inmigrantes irregulares O sea, acusaciones serias Sí El que no esté dispuesto a asumir el código de ética en los principios Y la directrice que ha dado el presidente Luis Abinader En este ámbito de control migratorio Mejor que abandone el barco Yo no quiero escuchar Ni ver Acciones de macuteo Ay Oye, ¿quién lo está diciendo? Yo no quiero camiones de migración parados en monte Entiende Eso fue una palabra de... Señalamiento serio Yo puedo deducir Puedo deducir algo en cuanto a esa narrativa Porque las palabras y los discursos Uno tiene que estudiarlos Cuando él dice No quiero ver camiones haciendo transacciones Con esas personas que están en estado irregular Y que tampoco quiere ni ver ni escuchar Eso es una denuncia Eso es diciendo Es una denuncia Eso es una advertencia Que había y que él no quiere volver a ver eso Que había un macuteo Claro Entonces ya él está afirmando ahí con sus palabras Uno analizando el discurso Analizando entre líneas Entre palabras Él está diciendo que eso es una práctica Que estaba cuando él no Entonces que él quiere venir a erradicar Eso es lo que podemos interpretar De las palabras De el mayor general Libba y Esther De la Armada Dominicana Nuevo director general de migración Ahora pregúntame a mí ¿Qué le pregunto Cáster? ¿Qué es eso? ¿Qué yo pido? ¿Qué dice él? Ah bueno ¿Cuál es su opinión? Eso es que Abinada le dijo Pon un paño tibio O pon mano dura Pon un paño tibio O pon mano dura No hombre eso es Tú sabes Eso es bulto Allá ante movimiento Exacto Yo quiero pensar lo contrario Yo creo que él Decide un general ahí Para que ponga mano dura Entiendo que sí Donde él tiene que poner mano dura No es en migración Es en la frontera Porque por más que migración trabaje Y deporte Si lo dejan pasar Entonces no estamos en nada Lo que estamos es gastando dinero Innecesariamente Porque no sirve de nada Usted llevarlos Y ellos al otro día Venir otra vez Con poco Ellos con tres mil pesos pasan Sí Sí Entonces eso es un relajo Y el Estado Dominicano Invirtiendo millones y millones De pesos mensuales En personal En logística En estos operativos Claramente Entonces Es una falta De orientación Del gasto público En algo Que no está dando beneficios Que no está siendo sostenible Ni está siendo eficiente Entonces Donde tienen que poner mano dura Y yo sé Que hay oficiales generales Entre las filas De las fuerzas armadas Que no se prestan A vagabundería Que uno de esos Es que tienen que poner En la frontera Que vaya Pero tiene que haber Una voluntad política Decirle Yo no quiero aquí Como dice Ni macuteo Ni ver Ni escucharlo Y el guardia Que 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 Se permita un soborno Entonces Cancelarlo inmediatamente De que usted haga el ejemplo Con tres o cuatro De una vez Los otros se alinean Porque ese es el problema Ahora bien También darle incentivo A esos guardias Que están allá En esa frontera Para que tal vez Se vean menos tentados A esas acciones Irregulares No le pagan bien Bueno Sabe que las fuerzas armadas Y la policía nacional No están bien pagas En la república dominicana Eso es un secreto Para nadie Y eso es parte De la reforma policial Que han querido Implementar Pero las fuerzas armadas También están Dentro de esa misma Dentro de ese mismo Campo de acción Tú sabes que yo Yo tengo una opinión Sobre eso Un policía Debería de Ganar más Que un maestro Aunque tú no lo creas Y hay mucha gente Que me van a criticar ¿Y por qué? Porque tú necesitas Protección Con educación Tú sabes Más Que te sirva El policía Realmente Con integridad Yo sé que Si Tienen Que Tienen más dinero En la educación Pero tienen que Pagarle más A la policía Precisamente Lo que hay que Si hacer una Para mantener El orden Una reforma Policial Más integral Porque La reforma Policial No es Darle más dinero Ni más logística Es aquí Es en el cerebro Es en el pensamiento Es en la actitud De las personas Que están en la institución Y la policía nacional Tiene unos oficiales Superiores Jóvenes Muy preparados Y muy capaces Que son Que son los que Deberían estar Dirigiendo Actualmente La institución Y no es así Quieren hacer la reforma Con personas Que tienen 50 años De servicio Que ya no tienen Ni las energías Ni tienen Las intenciones De ser reformados Porque le conviene El desorden Que siempre han tenido Porque pescar En río revuelto Es más fácil Pero aquí Hay una oficialidad Joven Claro Hay una oficialidad Joven Que es a la que Se le tiene que dar El paso Y empoderarlos Y decirles En los hombros De ustedes Es que está La reforma policial Es que toda Reformulación Revolución O en este caso Todo esfuerzo No tienen que ir Simplemente Hacia abajo Sino hacia arriba Es decir No tenemos nada Con cambiar Nuestros zapatos Nuestros pantalones Cuando la camisa Y la cabeza No están simplemente Lo suficientemente Amueblada O capaces En ese sentido Y justamente En países Del primer mundo Como Holanda Finlandia Estos países Sus mayores gastos Están enfocados En tener Una policía Muy preparada Y bien paga Bien paga Y maestros En ese sentido Tenemos maestro Y policía Que son las dos Profesiones Que mejor cobran allá Porque son las Profesiones En las que el país Se entiende Como política Pública Que tienen que Tenerlos Que tienen que Tener bien Porque cuando Tú tienes Buenos maestros Y tienes Buenas personas Que se están Encargando De cuidarte No das paso A que Primero No se dé Corrupción De paso De quienes Son los que Nos están Protegiendo Pero también Que quienes Están educando Las generaciones Venideras Lo hagan con calidad Y esto sea Un sistema Que se puede Implementar Y Parece que Esos aires Están llegando Aparte De nuestras Pudiera decir Nuestras fuerzas Caterenses Porque Todos los miembros De las fuerzas Amadas Y su dependiente Ahora van a recibir Una cobertura Del 100% En los servicios De salud A través de CENASA Lo que sería El plan Nacional de salud Este plan Cubriría Todos los servicios De emergencia Ambulancia Internamiento Y maternidad Además De las muy Necesitadas Consultas Con especialistas Incluyendo Psicólogos Y psiquiatras Y hasta Los odontólogos De ser así Esto sería Un paso Muy necesario Y muy útil Porque Lo que es El tema De la salud Mental O la salud En general En todos los miembros De las distintas Fuerzas Castrenses Policía Ejército Marina Toda la armada Siempre se ha visto Que ha sido Un poquito deficiente Y cuando se Tengan este tipo De noticias Hay que cacarearla Y hay que celebrarla Aunque no todos Son buenas noticias Para todo el mundo Porque yo no quisiera Verme en los zapatos Este querido Bueno ahora mismo No querido No es muy querido Rapero Sean Diddy Combs O Puff Daddy No Sean Diddy Combs Puff Daddy Puff Daddy Que era antiguo El nombre Era Puff Daddy Porque ahora es Diddy Bueno Diddy Diddy do it Porque ahora mismo Está caliente Señores Está caliente Caliente 120 personas Acusan Sean Diddy Combs Que es el antiguo Puff Daddy Por delitos sexuales Involucra Muchas Muchas menores Y esos 100 casos Se están sumando Frente al proceso judicial Que tiene abierto Pues él tuvo Lo que se denomina Un red Que fue un allanamiento Que se realizaron En muchas de sus casas Las cuales Pasó a opinión pública El problema Del aceite de bebé Que en algunos casos Según dicen Algunos rumores Él mezclaba Con lo que era GHB Que es un potente Una potente droga Que utilizaba Para abusar De manera Sexual A muchas personas En lo que eran Los Free Cups Que eran las fiestas Que él hacía Que le llamaban White Party Que ya tú sabes Eso era Decadencia Decadencia Antes de seguir Con el tema Vamos a darle La bienvenida A nuestro Distinguido Ingeniero Rodolfo Portorreal Saludos cordiales A todos Muy buenos días Estimado Caster Máximo A Catherine Donde quiera que se encuentre También estenderle Saludo A José Ángeles Olerio Que lo escuchaba Tuvo que marcharse Y también Extenderle saludo A Oscar Saludar a aquellos Que nos ven A través de los medios Sociales Y los que nos escuchan Por estas ondas Hercianas De Natura 91.5 La nata Del Cibao En este sumatutino Por excelencia Del Cibao El Caster Show Tú eres que lo dudas Señores A propósito De lo que ustedes Comentaban Acerca de la situación De la policía Y ese discurso Ayer Del nuevo incumbente En inmigración Yo estoy de acuerdo En parte Con lo que el Caster decía De que necesitamos Realmente mejores pagos Para la policía Yo entiendo Que Que esto No es que va a eliminar La situación que tenemos Pero por lo menos La va a erradicar un poco Tú eliminas La corrupción A un porcentaje Muy alto Porque la mayor Y perdona Que lo diga así Si el policía No te protege La corrupción Va a seguir Así es Y para nadie Es un secreto Que lamentablemente El caso Las fronteras Siempre han servido Para una sola cosa Que es para Negociar Así Siempre hemos escuchado Esos casos Muchas personas Llegan En pampers A aquel lugar Y salen Muy bien vestidos Entonces Hasta que No se haga Una reforma Que sea intencional Donde Se prepare En primer lugar Educacionalmente Este cuerpo Que debe de hacer Este trabajo Y se le pague Lo justo posible Imagínate Una canasta básica Por los 45 mil pesos Y usted ganando Quizás 15, 20 Lamentablemente El caso Por algún lado Tiene que buscarse La comida De su familia Cuando el salario No le No le queda nada Entonces Cuando se haga realmente Una reforma así Yo creo que muchos Tendrán Miedo De perder Un salario jugoso Por hacer negocios Por la izquierda Y más cuando Se tomen Dos o tres casos Y se sancionen Y se pongan ejemplo Ojalá que Que esta reforma Que se va a aplicar Al policial Y ojalá Como decía Olerio Que este nuevo Incumbente Que tenemos Pues vaya con Las reales Intenciones De hacer un trabajo Que realmente Por lo menos Se controle Esta situación Que tenemos A nivel migratorio Señores Así es Así es Y volviendo Al tema De Sean Diddy Antiguo postario Del Didler Está teniendo Varios Varios artistas Están teniendo Problemas ¿Por qué? Porque muchos De ellos participaron A muy temprana edad A muy temprana edad Especialmente Dos muy grandes Como son Osher Y el mismo Justin Bieber También Pero Osher Lo denunció Pero lo denunció Un poco tarde Él lo denunció Un poquito temprano Pero muy Muy Discreto Discreto Que hablaba De que tú veías Cosas no muy normales En ese tipo De fiestas Y que Cuando le hicieron La pregunta Él dijo ¿Tú te atreverías A llevar a tu hijo? Y él dijo Hell no Ni muerto En español Y vimos En ese caso Que Lo que se perfila Especialmente Que se tiene Como Digamos Estigma Esas altas élites Hace Mucha Alusión A lo que pudiera ser Una especie De Epstein Pero En el ámbito De la música Porque Las acusaciones Música Y actores Y actores Y Muchísimos Que fueron Y políticos Porque desgraciadamente Cuando tú te ves Con ese tipo De influencia O ese tipo De poder La moralidad Hay muchas personas Que se le tiende A escapar Se le tiende A ir Y vimos Que muchos Fueron presas De eso Porque Habían personas En esos tiempos Que decían Mira si yo quiero Llegar aparte Yo tengo que participar En eso Aunque no esté de acuerdo Y pasó Con Weinstein Con el que era Director y dueño De la producción Miramax Pasó Con Epstein Que era dueño De Una Empresa De De inversiones Por así decirlo Y ahora está pasando Con este Moodle De la música Porque así es que se Determina Que es Diri Entonces ¿Qué sucede? Estamos viendo Que estos Estos villanos Y en esto Si tengo que darle Gracias a movimientos Como el Me Too Que a pesar de que Hicieron mucho daño Permiten de vez en cuando Que estos monstruos De verdad Sean acusados Porque estas personas Estaba instaurada La cultura De que tú tenías Que sacrificarte Sacrificando dignidad Y sacrificando tu cuerpo Para tú llegar a posiciones En sitios como Hollywood O en sitios como la música Y Para nadie es un secreto Que él conseguía Novias teniendo 39 años Él conseguía Niñas Que apenas cumplían 18 Era mediante estas influencias Que tenía Y Es un monstruo Que De caso de ser Comprobadas Esas 120 Acusaciones Que se están sumando más Al Los casos que él tiene Estamos hablando De que era un verdadero monstruo Anoche yo estaba viendo Una noticia De De Estados Unidos Que se agregaron Como 24 más Sobre esa Sobre esa que están Porque están saliendo Y van a salir más a la luz Porque recuérdate Que todos los invitados Que iban Él le llevaba Por ejemplo Él hacía un party normal Y ahí había De toda la clase De bebida Y de otras cosas ¿Verdad? ¿Qué pasa? Después de eso Hay un after party En el after party Que él venía Y te decía Ok Rodolfo No te vayas Máximo No te vayas Tengo esto Y te tenía Una habitación Full Y te decía Como tú quieres Tú quieres una Quieres dos Y lo grababa ¿Qué pasa? Él hacía La forma de Para hacerlo Para usarlo Como chantaje Para 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 después Decir Ok Yo te tengo Grabado a ti Yo necesito Este favor Yo necesito Esto 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 Y esto Vamos a hacer esto Si no Ya tú sabes Ya tú Tenías que ceder Tenías que ceder Por obligación O sí O sí Bueno Y esta situación Realmente Es una práctica Que no solamente Se ve quizá En estos ámbitos Aunque es común Es como Máximo Establecía Hace un momento Por querer estar En la cima Cueste lo que cueste No importa Lo que debo de hacer Y lamentablemente El caso Usted amigo Que nos escucha Cuando usted Quiere tener éxito El éxito Tiene una sola Dos palabras Podemos decir Sacrificio Y disciplina Y constancia Y constancia Sobre todo constancia Para que se te pueda dar Como tú lo pensaste Cuando usted busca La tangente Para usted alcanzar Lo que usted quiere Entonces lamentablemente El caso Usted va a caer En situaciones Bien difíciles Donde usted se va a ver Envuelto en un mundo Donde va a tener Que construir Mentiras sobre mentiras Para poder quedarse Y estar donde usted Quiere estar Hasta que un día Esto viene siendo Como una pirámide De dominó Que tarde o temprano Como hemos visto Esas denuncias Termina derrumbándose Porque no es sostenible Una mentira No es sostenible En el tiempo Entonces es lamentable Que en estas esferas Artísticas Sabemos que muchas personas Han llegado Donde han llegado Y se conocen Los medios De como Estas personas Alcanzaron Estar donde están Y Antes de Pasar con esa Recuerde que el éxito Se construye Con esas tres palabras Disciplina Constancia Y sacrificio No quiera cortar Esquinas No quiera buscar Lo fácil Sacrificando Su dignidad O vendiéndose Por así decirlo En una cierta figura Al demonio Dándole una Aquiesencia Por este sentido ¿Por qué? Porque todo esto vuelve Todo lo que hacemos Y todo lo que se hace En la oscuridad Volverá a la luz ¿No? Y soy agnóstico Pero hasta yo sé eso ¿Y qué sucede En este sentido? De que Tenemos que tener cuenta De que En aras De nosotros Perseguir Nuestros sueños Sacrificarnos E inmolarnos A nosotros mismos En los altares De la vanidad Y De El éxito Entre comillas Porque al final Eso nos quita Toda la tranquilidad Porque las prisas No son buenas consejeras Se lo robe Perdón 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 Señores Máximo es malo Máximo es malo Porque el cantería Era cocinado ahí Pero dígalo Dígalo Castería Perdón Y a propósito de eso Señores ¿Cómo ustedes la pasaron Anoche? Quería preguntarles Sin luz Muchachos Terrible Yo estoy ahora mismo Tú sabes que ahí En esa funda Yo tengo unos guantes De boxeo Que yo estoy loquito Por encontrarme Con Andrés Cueto Ahí Para ver Que no va a durar Ni un round Porque cuando se tiene Gana No dura Ayer yo escuchaba Tú te recuerdas Cuando estaba Mike Tyson Que eso era Cuestión de segundo De segundo Abajo Ese tigre Hay que cogerlo No estoy incitando A la violencia Estamos llamando A esto Pero es un abuso En el día de ayer Yo escuchaba Cuando ustedes Establecían este problema Se ha vuelto común En nuestra amada Provincia de La Vega Darnos unas tandas De apagones De más de 5 7 8 10 horas Durante el día Especialmente en la noche Hay dos cosas Que la gente De las edes Debe de tener en cuenta Primero Necesitamos energía Para producir Y en segunda instancia Necesitamos energía Para poder descansar Yo entiendo Que el gobierno Dominicano Debe de dar Una respuesta Clara Precisa Y concisa De que es lo que Está sucediendo En el sector eléctrico Que se ha vuelto Común A diario Porque esto es a diario Esto no es que fue un día No, no Es a diario Que tenemos Una tanda de apagones Precisamente O a la hora De producir O a la hora De nosotros Irnos a descansar Señor Una persona Que se trasnocha No puede ser efectiva Durante el día Para su trabajo Y más cuando Por ejemplo Usted tiene niños pequeños Eso no es nada fácil Así que atención A las edes Por favor Salgan y den el frente A esta situación Señor presidente Seguimiento Recuerdo Que al presidente De la república Se le advirtió Acerca de que Esos técnicos Que estaban En Punta Catalina No debían De ser desvinculados Y todos Conocemos Y sabemos La historia Ahí están Las consecuencias Ahora bien Que se salga Y se le diga Al pueblo dominicano Que es lo que Está pasando Cuál es el real problema Para que cada quien Sepa A qué abstenerse Si tenemos Que volver A comprar Plantas O inversores Es cuestión De que ustedes Salgan Y digan La realidad Para nosotros Como población Estar preparados Para nosotros Este tema Eléctrico Pensábamos Que ya eso Era algo Del pasado Y que si Habrían Interrupciones Pero No con No apagones Porque esto Ya son apagones Así que por favor A las edes Que le den Al frente A esta situación Y le digan Al pueblo dominicano Cuál es la real situación Que es lo que Está pasando Para nosotros Saber de qué manera Nos vamos a preparar Para enfrentar Este problema Que tenemos Así es Bueno Ahorita estábamos Hablando De Éxito Y cosas Que Que no es debido Cortar Caminos Y coger atajos Que hay que hacer La fila Entonces le voy a poner Un ejemplo De mi Del suyo Del mío El gallito mío Ahí De Omar Fernández Que habló Sobre la constitución Dando cátedra Dando cátedra Donde él dice Que la prisa Es mala consejera Y estoy De acuerdo Totalmente Y vamos a ir El audiovisual Que él tiene Para que Pone a la gente En contexto Durante los cuatro años Que tuve el privilegio De representarles En la cámara De diputados Aprendí muchas lecciones Que considero valiosas Quizás La más importante Es el valor Que tiene el consenso Como base fundamental Para dar legitimidad A las decisiones Que tomamos En estos espacios Por y para Cada uno de ustedes Este aprendizaje El cual estoy reforzando Ahora desde el Senado Me obliga a llamar Su atención Sobre las reformas Promovidas por el gobierno Y de manera especial El proceso De reforma constitucional Y lo primero Que debemos entender Es Que es la constitución De un país La constitución Es la zapata Que sostiene A nuestro estado De derecho Es la brújula Que guía el camino Que los dominicanos Hemos decidido Emprender juntos Un camino De desarrollo De institucionalidad Y de respeto A los derechos Por esto entiendo Que toda reforma Constitucional Debe ser Ante todo El resultado De una necesidad Exigida por la sociedad Y que se derive De la construcción De un amplio Consenso político Y social En este caso No me parece Que estas condiciones Estén dadas Sobre todo Cuando se busca Reformar una cláusula Fundamental Para nuestra vida Democrática Como la establecida En el artículo 268 La cual impide Que se modifique Nuestra forma de gobierno Que es civil Republicano Democrático Y representativo Para que entendamos La magnitud De este posible cambio Dicha cláusula No ha sido tocada Oigan bien Desde 1907 Sin embargo Dada las condiciones En las que se ha llevado Este proceso Y con el objetivo De garantizar La participación De la sociedad En el mismo El bloque De legisladores De la fuerza Del pueblo Presentó Una moción Formal Ante la comisión Bicameral Para que se celebraran Vistas públicas A pesar A pesar de que En su facultad Soberana La comisión Rechazó Esta moción Me parece Que escuchar Al pueblo No le hacía daño Al debate Todo lo contrario Pienso que lo enriquecía Y bastante Sin duda Que perdimos Una gran oportunidad De entender Las inquietudes De esta sociedad Y esto nos obliga A preguntarnos No es precisamente Para escucharlos Y representarlos Que nos eligieron Los dominicanos Una reforma Que se apruebe Sin escuchar A la sociedad Podrá ser legal Pero nunca Será legítima Esto me preocupa Podrá ser legal Pero nunca Legítima Estas son las palabras De Omar Fernández Refiriéndose A lo que fue La imposición Que tuvimos Hace unos días En el Congreso Ayer justamente También Se legitimizó En la Cámara De Diputados En la cual Irónicamente Como bien ha tocado Anteriormente El programa La forma de Ulerio De Puerto Real Y demás En lo que Vemos Como estas leyes Que son Entre comillas Y corchetas Necesarias Han sido aprobadas Con una velocidad Pasmosa Sin embargo Otros proyectos Que si Enriquecen El ejercicio Democrático En nuestro país Como la ley Del plebiscito Y demás cosas Simplemente son Olvidadas En el pasado Dejados como Palabras En el tintero Y Desgraciadamente Estamos viendo Que Se rompe una vez Una promesa Recuerden Cuando pasamos Apenas dos días De que Se tintara De azul O de blanco Vamos a sernos Sinceros El país Con la Abasadora Victoria Que tuvo El PRM En el que Dijeron No vamos a abusar De nuestros privilegios Pero lo que vimos Ayer Fue un abuso En el que bajaron Líneas Y dijeron Mira esa ley De emergencia Tiene que ir Aprobada Y así fue Con ese poder Económico Y ese poder Económico Y eso Preocupa Señores Porque Estamos viendo Que no estamos Legislando En aras De hacer algo Para el pueblo E imágenes Como la que se vieron Ayer En sectores Como Gima Y demás Con protestas Se van a hacer Más frecuentes Bien señores Realmente No lo dudes Va a haber Mucha 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 Protesta Por todos lados Volvimos Como decíamos Anteriormente Aquellos tiempos De la protesta Señores Mi pregunta Es ¿Cuál es La urgencia De poder Aprobar Una reforma Que En cierta Forma Esta reforma Constitucional Para mí A veces Hasta carece De sentido ¿Cuál es La necesidad ¿Cuál es La rapidez De querer Decir Como establecíamos Anteriormente Yo hice Simplemente Por colocar Un nombre O por capricho Este joven Omar Fernández Que es Una realidad Omar Fernández Que va a ser Próximo presidente De la república Dominicana Escríbalo Va a ser El próximo presidente De la república Dominicana Porque Omar Sí Omar Fernández Ha sido una figura Que ha conectado Con la república Dominicana Que está dando cátedra De cómo se hace Cómo se legisla Un partido De gobierno Que ha expresado En muchas ocasiones Y en arbolado Lo que es la transparencia Que siempre estamos A favor del pueblo Dominicano Etcétera Etcétera Y que Como Omar Establecía Se ha aprobado Como los microondas La necesidad De una reforma Constitucional De forma rápida Y acelerada Donde Escuchamos Anteriormente Decir Que a pesar De que el partido De gobierno Tiene mayoría En el congreso Se iban a buscar Los consensos De lugar Con todos Pero yo desde un principio Entendí Cuál era el consenso El consenso Realmente Exacto El consenso No es con la oposición Porque la oposición Ahora mismo Es nada Ante ellos El consenso Es con ellos mismos Ese es el consenso Entre ellos mismos Si ellos mismos Están Ese es el consenso Y lo hemos visto Entonces Omar Fernández Señores Alertó Sobre esta situación De Esta reforma Y él establecía Algo interesante Él decía ¿Por qué si la fuerza Del pueblo Y realmente Se le iba a dar La oportunidad A que Buscar Dicho consenso Con la oposición Que es nada ¿Por qué razón Cuando la fuerza Del pueblo Omar Fernández Somete esta moción De vistas públicas Que fue lo que más Me llama la atención Fue rechazada Por la comisión Aquí se está Reformando algo Que el pueblo No ha pedido Aquí no se han hecho Las vistas públicas Necesarias Esto es como si Fuera un capricho Estamos hablando De candados Pero cuáles Candados Si nunca hemos tenido Un problema con ellos Exactamente Cuáles candados Entonces ¿Por qué razón Rechazar De este bloque De legisladores ¿Por qué razón Rechazar la moción De que se hicieran Vistas públicas Porque como Omar dice Eso lo que va Es a enriquecer El debate Vamos a escuchar Al pueblo Pero es lamentable Que cuando muchas veces Se llega al poder Y de la forma como se llega Quitamos la mirada Del pueblo Pero esperamos Que el pueblo Sea inteligente En esta ocasión Y no permita Que se nos sigan Vendiendo Espejitos por espejo Oro por espejo Perdón Y quiero Este comentario Finalizarlo Citando estas palabras De Omar Fernández Que decía Dada la relevancia De cada una De estas reformas Considero Que debemos Tomarnos el tiempo Necesario Para realizarlas Correctamente Es crucial Que la prisa Que suele ser Una mala consejera No prevalezca Sobre la prudencia Y a raíz De esto Señores Como hemos visto Todas estas improvisaciones Que se han estado Llevando a cabo Incluso a nivel legal Por eso tenemos El limbo Que tenemos Aquí en la vega También Ahí no vaya Ahí no vaya Ese tema Porque es más No nos va a dar tiempo De hablar No pero es sencillo Tanta vaina Que está pasando Aquí Y te voy a decir algo Y te voy a decir algo Máximo y Caster Si el ejecutivo Realmente tuviera La facultad De hacer lo que Tuviera que hacer Hace tiempo Que lo hubiese hecho Entonces yo Están conscientes Del problema que hay Entonces por favor Señores Dejémonos de tantas Improvisaciones Hagamos las cosas bien Y dejemos la prisa Pero que lástima Que esta avasallante Como dice Máximo Demostración Esta demostración Avasallante Del partido de gobierno Este lamentablemente El caso ahora Poniéndonos En una situación Un tanto difícil Y dejando tantas Cuestionantes Para ahorita Solamente tener problemas Que no vamos a poder resolver Es que esta demostración Obscena de fuerza Que estamos viendo Simplemente está Quiero creer yo Encaminada Hacia un capricho Porque lo que estamos viendo Es que se nos venden Cosas de que Queremos austeridad Queremos reducir El gasto público Queremos Simplificar la vida De los dominicanos Pero tenemos Véganos que no están Durmiendo Porque no hay luz Tenemos personas Que Tenemos un gasto Absurdo En actividades Con el mismo Del estado Esos 57 millones No me voy a Callar de decirlo Tenemos Tenemos Muchas irregularidades Que estamos viendo Día a día Gente con un hambre Y una codicia Arrolladora Que estábamos teniendo Y eso da miedo En prospecto Y aras del futuro ¿Por qué? Porque Estamos Teniendo muchas promesas Muchos lacitos rosas Muy lindos Que eso nos están dando En un regalo Pero si ese regalo Es un veneno Entonces ¿Qué va a pasar Con nosotros ahí? Y es algo Que preocupa Ya Desgraciadamente Se aprobó Eso de la necesidad Urgente De la reforma Va a venir Entonces En los próximos Próximo mes Próximos 45 días Disculpen Lo rudo Que va a sonar Pero va a venir Un tablazo En forma de una Reforma fiscal Pero vamos Entonces A tener Que mientras Tenemos Instrumentos Públicos En servicio De El oficialismo Que dicen Que La La inflación Va bajando Como es el banco Central La realidad es otra Tenemos dominicanos Que no están cenando bien Personas que apenas Están comiendo Un pollo Que Está subiendo Aunque lo quieran Mantener Callado Esa información Un arroz Que no se puede conseguir Y estamos viendo Que es una situación Que no está yendo En un buen Hacia una buena dirección Bueno Vámonos a lo local Aquí en La Vega Que leíste que está Que está Un poquito caliente Aquí yo veo Un reporte De la fiscalía De unos resultados Del 21 Al 28 De septiembre Durante Esta semana La fiscalía De La Vega Junto a la policía Nacional Y la DNCD Ha alcanzado Importantes resultados En nuestra lucha Contra el crimen Ahí voy a los datos Yo no sé Si fue un error ¿Cómo se le dice? De contabilización Un error de escritura De escritura Porque aquí dice 2.421 operativos Desarrollados 6 allanamientos Ejecutados 15 órdenes De arretos Cumplidas 5 arretos En flagrancia 35 armas blancas Y 2 armas De fuego Ocupadas Ahí los números No cuadran Pero está bien 4 motocicletas Y un vehículo Recuperado 39 puntos 39 puntos De droga Desmantelado Aquí hay tantos puntos De droga 39 Aquí en el municipio De La Vega Señores Ahí se pasaron Por lo menos 10 Vamos a ponerle 10 Pero ellos pusieron 39 6 celulares Recuperados 21 casos Resueltos Una DNCD 8.141 Con 90 gramos De cocaína 115 60 gramos De marihuana Ocupado 39 70 gramos De crack También Ocupado Ahí hay ciertos números Que no me dan Como están los puntos De droga Aquí no hay tantos puntos De droga Tiene un poquito De inflación Entonces Está diciendo Usted puede Déjeme Ahí hay un error Ahí hay un error Pero Eso fue lo que La fiscalía Subió a su A su página De Instagram Póngalo nuevamente Caster Mire Déjeme verificar Algo Brevecito Mire Es decir 2.421 Operativos Si usted divide Eso entre 7 días Estamos hablando Que en un día Hicieron 345 Operativos Tenemos nosotros Realmente Esa cantidad De efectivos Para lograr esto Y lo que más Me llama la atención Cuando veo el asunto De la Descomisación De esos Estupefacientes Por ejemplo Estamos hablando Que si 39 puntos Fueron desmantelados Es decir Es decir Que en 39 puntos Solamente Lograron Desmantelar 17 libras Estupefacientes Si No cuadran Exacto Entonces 39 puntos Y nada más Dos armas De fuego Bueno Tú entiendes Como que Los números No cuadran Pero está bien Hay gato encerrado Ojalá y así Se estemos equivocados Si quieren dar Los números Así Está bien No hay problema Pero me llamó Mucho la atención Porque no No me cuadraba Tú sabes Pero me corrijan Cualquier cosa Correcto Bueno señor Tenemos aquí El vicepresidente Del partido Revolucionario Moderno Eddie Olivares Declaró Ayer martes Que la ley No contempla Nuevas elecciones Para llenar Una vacancia Como ocurre En La Vega Y la Junta Central Electoral No puede realizarla Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos A tener Que quedar Con Joel Martínez Así es Ya vemos También Que le hicieron Un Un trabajo Por así decirlo Un profa Profiling Una perfilación Una perfilación Para que la gente Ya lo Lo asimile Lo aprenda a digerir Tanto decir Porque Él tiene Una Tiene buena profesión Tiene bueno De Harvard De Harvard Fue lo que dijeron Un trabajo de hecho Un trabajo de hecho Se me perdió La publicación Ya le dejaron Decir a la gente O sea Le están dejando Decir a la gente Poco a poco Que Mírala ahí El Martínez Alcalde Interino De La Vega Ahí está Entonces mira Joel Martínez Alcalde Interino De La Vega Un arquitecto De formación En Harvard Más de 35 Certificaciones Y una larga Trayectoria Profesional Eso quiere decir Mira Te voy a enseñar Los títulos Mira Todo lo pusieron Lo publicaron Para que no haya duda Que no salga Segunda página Llena de certificados Y cosas Y fotos Con imágenes Para que tú digas Oh pero mira Está con fulano Eso es que lo están Perfilando ya Para que la gente Se vaya Acostumbrando A que el Alcalde Interino Se va a quedar Un tiempecito más Señores Eso es algo Que yo hace tiempo Establecía Y le decía Que el Interino Se iba A quedar Precisamente Durante Estos cuatro años Hasta que se convoquen Nuevas elecciones O la ley Sea modificada Porque esa es La única manera Legal Que actualmente Se tiene Para tener Un alcalde Aquí en la provincia De La Vega Lamentablemente El caso Esa es la única La forma legal Es lamentable Que la ley No nos establezca Realmente Cuál sería el tiempo Y eso es bueno Ya más adelante Pues verificarlo Con un jurista Que sepa Del área Que no establezca El tiempo Que esta persona Debe de estar Frente a la alcaldía Pero Como lo dije Desde el principio Ese secretario general Estará ahí Por los próximos Cuatro años Una pregunta A ver si tú sabes Según Yo estuve hablando Con Olerio La mejor forma Sería poner A un regidor Que fue electo Por el pueblo Es lo que establecíamos Un agente electo Hubiese sido Lo correcto Pero lo que pasa Es tengo entendido Creo que la ley No lo estipula O no sé si hay Algún mecanismo De cómo realmente Hacer esta parte Habría que verificar Pero Considero Tendríamos que preguntarle Olerio Creo que la ley No estipula Realmente Que se pueda Tomar O que la sala Capitular Pueda tomar Un regidor Y declarar Por ejemplo Lo que es Asignar a una persona Lo que si yo sé Que la sala Capitular Tiene facultad Es que si por ejemplo Hay un regidor Que está haciendo Trabajos administrativos La ley establece Que luego de que La sala Capitular Le hace Las amonestaciones Del lugar Para que Deje de hacer Servicios Administrativos Dentro por ejemplo De un ayuntamiento Si en 15 días No termina No sale Del departamento Que esté La sala Capitular Puede declarar Una vacante Para colocar Una persona Pero Este es un tema De la vega Que piqui se extiende Pero como decíamos Anteriormente Ese secretario general Será nuestro alcalde Por estos próximos Cuatro años Interino Interino Hasta que se convoquen Nuevas elecciones Ordinarias Y vemos que Daniel Guín Está Haciendo el mismo Papel que hacía Cuando estaba Kelvin Cruz Como asistente Si El estaba Dando mala cara Ahora Si seguro Se está perfilando Para el 28 Caster Bueno Bueno Lo vi con otra actitud Cuando vi ese video Ay ese si está caliente Caster Si Ese que voy a tirar ahora Que ese es el amigo De Don Oscar El amigo de papi Mire Mire Tu sabes El no entendé Que clase de amigo El querido Vamos a ponerlo Ahí arriba Una bomba Entonces tenemos Que El Ministro de Agricultura Que es vegano Supuestamente Mal hijo vegano Ha salido De la línea De Polito Mejía Limber Cruz Continúa siendo Cuestionado Por medios nacionales Sobre una presunta Entrega De unos 50 millones De pesos De su parte Limber Exige pruebas Para poder Investigar Vamos a poner El audiovisual Para ponerlo En contexto Cuando lo Se acercaron A él Yo me gustaría Que usted me enviara Para yo investigar Bueno Pero yo no la conozco Bueno Pero usted tiene que enviarme Para yo proceder A investigar Bueno Usted me está acusando A mí No, no Ministro Se repartieron Unos 50 millones De pesos Aquí A supuestamente Los productores Y hubieron personas Que no fueron productores Que fueron beneficiados Con ese dinero Usted es productor Usted es productor Tiene que presentarme A los productores Que le llegaron Sin tener la tierra O presentar a los productores Que no le llegó Pero usted tiene técnico Eso es lo que es Y los técnicos No pueden Sí, pero ok Pero yo le digo a usted Que por favor Me dé Las muestras Para yo hacer la investigación Es lo que yo le pido a usted Porque hacer denuncias alegres Sin usted tener Algo Una constancia en la mano ¿Cómo yo le respondo? Demuéstreme Lo que usted está diciendo Y no hay problema Nosotros por el libre acceso Lo vamos a recibir Y se fue Y se fue Y mire Caster Ese es un tema Que está caliente Pasó en el 2020 Y pasó ahora en el 2024 Con esta situación De los arroceros Incluso Hay un señor De Gima Se me olvida el nombre Ahora mismo Que hizo una denuncia Pública No solamente De darle dinero A gente Que no tiene Ni un metro Ni una tarea de tierra Ni un metro cuadrado De tierra Que fueron beneficiados Con Sumas cuantiosas Que él mismo denunció Diciendo entre 200 y 300 mil pesos Personas E incluso hubo Una repartición De algunos solares Con unos macuteos ¿Cómo se? Así Yo le puedo incluso Hacer llegar El video de la denuncia Que este dirigente Del partido revolucionario moderno Denunció Ante un medio De Gima De su misma cuadra De su misma cuadra Lo denunció Entonces Este tema Señores No es la primera vez Que se escucha Y se trata No solamente En Cenoví En Ranchito También Se escucharon En aquel tiempo Esas situaciones Y ahora también Creo que hay problemas Creo No puedo asegurarlo Porque no tengo la prueba Pero anteriormente Si habían pruebas Y fueron publicadas Y no se hizo nada Con eso Y ahora Oigan La misma situación Que está pasando Que da pena Señores Cuando los funcionarios Se encierran En sus burbujas Y no tratan realmente De buscar la manera De ver Que es lo que está pasando Cuando hay ruidos Como estos Y se manejó Muy mal Ahí No Salió como corriendo Salió corriendo Y no Tenía que manejar Y hablar Tú sabes Es una muy mala manera De tu aparecer En los medios Luego de estar Bastante silente Porque eso es lo que Deja una muy mala impresión No estoy diciendo Que sea cierto Pero definitivamente Tú lo estás diciendo Estoy diciendo Que deja Que él estaba desaparecido Estoy diciendo Que estaba perdido Lo que no estoy diciendo Que sea verdad O no Lo de los 50 millones Lo que estoy diciendo Es que pinta mal Que pinta mal Que usted En vez de plantar cara Y decir Mira esto es lo que hay Lo haga de una manera Tan Tan confrontativa Tan fuerte Porque Señores Lo que es La comunicación Los periodistas Lo que estamos En estos medios Y enfrente a estos micrófonos De una u otra forma Somos O formamos parte De un poder Que sube O baja Figuras Así de sencillo Y hemos visto Y hemos visto Que este caballero No ha sabido Escapar De controversias En este sentido Sí Y también Ya que estamos Por ahí mismo Mira Estamos viendo Una imagen Que se quema Ilegal La paja de arroz En Jima Por darte Una idea Dice Sigue siendo Un problema Recurrente Afectando la salud De las personas Poniendo en riesgo El medio ambiente Generando preocupación Entre las comunidades Y autoridades Mira las imágenes Donde están quemando Hectáreas Hectáreas De arroz Y cosas Que es terrible Eso le hace un daño Un daño muy fuerte Pero ¿Quién Que está encargado El medio ambiente? Buena pregunta Que no persiguen esto Porque señores Lo tienen En 4K Mira esa imagen Mira como queman Todo eso Lo grabaron con un dron Por lo visto Sí Con un dron Señores Es lamentable Mire Caster Yo recuerdo Que en tiempos De pandemia Incluso Yo me hice eco De precisamente Esas noticias De lo que es Esta mala práctica De la quema De la paja Del arroz Hay que entender Dos vertientes Pero el pueblo Está primero En primera instancia Yo recuerdo Que aquel momento Nosotros llevamos A debate este tema Y hablábamos De las consecuencias Que tiene Esta mala práctica Hablamos de los beneficios Que los arroceros Pueden tener A través de ciertas técnicas Y pueden sacarle provecho A la paja Del arroz Pero resulta también Que muchos De estos productores No tienen Muchas veces El apoyo De agricultura Para por ejemplo Empacarla Y que ellos Le hagan la gestión Para que esta sea vendida Que fue una de las propuestas Que hicimos A principalmente A la gente De la línea noroeste Que utiliza Esta pulpa Del arroz Para alimentar A sus ganados Pero tampoco Es una excusa Para usted Agarrar Y hacer este mal Que solamente Trae un daño A la salud De los y las dominicanas Ojalá Que el ministerio De medio ambiente Y también agricultura Puedan Se empantalonen En este tema Incluso Hace un tiempo Salieron fiscales Y se llevaron Algunas personas Incluso sometidas A la justicia Pero lo que pasa Es que Lo que se vio Fue que hubo Como una selección Y hubieron algunos compañeritos Que no se les tocó Entonces señores Tenemos que ser justos Pero las autoridades Deben de darle seguimiento A este mal Que nos causa A todos Los y las veganas Porque esto empieza Quizás en enjimas Ranchitos Pero la brisa Te trae ese Ese humo Aquí a la ciudad Eso está hecho Por los Por los Dueños de finca ¿Verdad? Correcto Eso es así Le voy a dar un mensaje A esa gente Grave error ¿Tú sabes por qué? Porque esa paja Se vende Eso es un negocio En los Estados Unidos Eso la empacan Y la ponen En unos cuadros Y se la dan A los ganaderos Se la venden Se la venden Ellos la almacenan Y nada más Hacen una llamada Y el rato Sin tú gastar Ni un centavo Vienen y la abucan ¿Por qué? Porque necesitan Para la vaca Así es Necesitan para cosas Pero entonces Están perdiendo dinero Entonces Están perdiendo dinero Y están dañando El medio ambiente Y dañando la salud De muchas personas Por ejemplo Yo tengo complicaciones Pulmonares Hay temporadas del año Especialmente Cuando vienen Esta temporada Seca Que empieza Esta quema selectiva Que este humo Baja a las 2 3 de la madrugada Debido a que La actividad atmosférica Un poco más suave Que yo tengo Que irme a un hospital Coger y tener Asistencia médica Porque tú tienes Personas que Por ranchitos Jima y demás Están quemando Y tú te das cuenta Que tú tienes momentos En los que tú Simplemente No puedes respirar Estando en tu casa Y eso está dañando La salud De nuestra población Una pregunta ¿Tú no conoces aquí Ganaderos grandes? Ganaderos aquí Bueno Regularmente No en la vega No No conozco Pero yo sé que por aquí Por la zona de Pontón Yo veo que hay fincas De ganado De ganado Bueno Esa gente Que se conozcan Se den la mano Así es Incluso Eso es fácil Por aquí Creo que por donde está El Banco de la Escocia Hay una asociación Que yo he visto Que ellos compran Esa Esa pan Muy buen precio La compran Entonces Yo no entiendo Por qué tienen que Tomarse Medidas tan extremas Y tan insalubres No Eso deben de controlar Esa cosa Atención medio ambiente Pónganle Pónganle Atención Vamos a Vamos a difundir Un poco más Esa noticia Porque eso no debe de pasar Y Vuelvo y repito No es la primera vez Que estamos haciendo Esta denuncia Ya con mi padre Y los demás Habíamos aprovechado Canales como este Y anteriores Para Intentar Desestimar O por lo menos Intentar Perdón Bajar La intención De las personas Que las personas Tengan menos Tengamos ganas De hacer esto Porque señores Usted está imponiendo En peligro La salud De muchos Dominicanos Muchos veganos Sobre todo Con este tipo De práctica Porque esto no llega Cuando usted está En el trabajo Esto no llega Cuando usted está En La calle Por así decirlo Esto llega Cuando usted está En su hogar Está descansando Y Hay que correlacionarlo Con la visita A los neumólogos Y demás Así que esto es Un peligro muy fuerte Y que tenemos que tratar Es un compromiso De todos Y por favor Estas autoridades Que están llamadas A velar por el medio ambiente Y la salud pública Que tomen cartas En el asunto Es verdad Los arroceros Representan Una fuerza hegemónica Bastante poderosa En nuestro país Pero Como bien decía Puerto Real Hay que poner en balanza La salud De nuestro pueblo Imagínate Sin salud ¿Quién va a consumir El arroz? Por más caro que está ¿No? Así es Bueno Tenemos Recuérdense Que Inauguraron El mercado Sábado pasado Claro Tenemos mucha política Polémica Los vendedores De comida Los Los ambulantes Que trabajan afuera Estaban Supuestamente Se iban a reunir Ayer a las 9 No han oído Nada de eso Porque Es interesante Saber que ha pasado Para que le busquen Un sitio ahí Vamos a ir Aquí dice Los vendedores De comida rápida Se operaban Frente al mercado Municipal Están en espera Que El encargado De operaciones Del ayuntamiento Daniel Oh Lo está mencionando Le muestra La ubicación En el parque Lineal En el río Ahí que van Aparentemente Es la zona Donde van a Instalarse Vicente Vidal Representante De los vendedores Habló del tema Vamos a escuchar El audio video A ver Que es lo que dice Están buscando Un espacio Ellos miraron Uno para allá Pero ese No es Está en que Depende De que nosotros Queremos Ellos fueron Y vieron ese Y hay tres Espacios más En la ciudad ¿Cuáles son Los otros espacios? Hay dos En la avenida La avenida Arriba Y otro En la En la Nueva De Cáceres ¿Cuáles son los Dos de la Vendilla Que venden Donde venden Los chicharrones Y otro Y otro Y en la Nueva De Cáceres ¿Cuál es? Hay un solar Que lo están vendiendo Y estamos Viendo Si podemos Si el ayuntamiento Puede comprar ¿Y un solar Va a ser suficiente Para todos ustedes? Parece que tienen Un solarcito Por ahí cerca Pero parece Que van a ir A la ubicación Del parque Lineal En el rígito Eso sería Buena idea Que invertieran En ese solar Y lo metieran Todo ahí Hacer una forma De un Food truck Park ¿Un food park? ¿Tú entiendes? Si lo hacen así Se ve hasta más bonito Y puede ser incluso Hasta más atractivo Claro Dinamiza esa parte De ese sector Por ahí Pero si hay que Ponerle atención A esa gente Que necesitan Llevar el sustento A su familia No se le puede dejar Así es No se le puede ignorar Y dejar en el olvido No se puede Porque eso es malo 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 Son gente que están Tratando de hacerlo Bien hecho Y necesitan Mantener a su familia Y hablando de Hacerlo bien hecho Y con promesas Que sí Vamos a cumplir Les citamos a ustedes Para el día de mañana Mañana Pues Ya que Bueno Ya hasta Alexa Me lo acaba de confirmar Así que Como ustedes están viendo Nosotros nos vamos a ver El día de mañana A la misma hora En el mismo lugar Ha sido para mí Un placer Estar con ustedes Con su Anfitrión Además del Caster Y de Puerto Real Máximo Rodríguez Que también Contó con la presencia De Rodolfo Puerto Real Y el Caster Así que Nos vemos mañana Bye bye Hasta la próxima Y adelante estudios